Hey Habia una vez un man que llamado Mateo Y se cayó Había una vez ¿Qué? Ustedes putas en una moto y se cayó Mateo No le digo que la mamá No, la mamá iba manejando Está robado Digo yo Hoy me voy a causar temprano Me cae hasta la una haciendo esta Hijo de puta creeper, acaba de poner la madera ahí Correa Uy, vamos al nether, vamos al nether Yo tengo todo para el nether, weón Ah, tenés todo Va en la casa de Pavlox Vea, con el partner de YouTube Vea la casa que se hizo Pavlox Una chimba de casa Parse, yo ya vi que nos van a matar, weón Nos van a pegar una matada El karma del nether, weón El link corazón, ¿cómo estás? Sigue que sí la saludo Sigue que sí la saludo Ajá No Prepárense porque se viene lo mejor Hijo de puta Vamos a morir 500 veces en el nether Oye Sí ¿Qué pasó, pa? Esto va a ser muy... Esto va a ser gracioso La acabo y no le faltó uno, obsidiana Le falta uno Tarra, no me diga que le falta Dios Parse, había un lago de obsidiana, literal Parse, que no, pues si tuviéramos, no hubiéramos ido hasta por allá Me voy a caer Saqué 288 Te murió en el propio Mateo, me ha el favor y viene Muchachos, muchachos Vamos a evitar que suceda lo que pasó la anterior vez Morimos demasiadas veces lo que viene siendo el personaje Mateo aquí presente y Kiko que está ausente Usted, como nueva persona que va a entrar al nether Supongo que tiene muchísimas ganas Yo soy una persona que en este momento está con muchas ganas y muchas ansias de entrar al nether Pero sépalo De dos personas que entramos hace bastante poco Es un mundo muy diferente y aterrador Vamos a ir a conocer la muerte y a encararla de frente Cada metro, cada paso que vamos a dar, vamos a estar más cerca de conocer a Pedro A San Pedro Así que muchachos, están listos Eh, me deja ver su cara, señor, es que quiero ver la cara de un traumado Estos son los efectos que deja el nether Prendamos esta mierda Vamos, vamos Uy, yo vine sin comida Dejemos como unas señales, dejemos como unas señales A ver, voy a hacer una flecha, voy a hacer una flecha de Pedro Ah, si se va a llamar mi cara En el Discord ¿Qué? déjeme que Ay, su de puta Corra, corra Hoy se va a por usted, pero yo Hijo de puta, Wither de mierda Venga, 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 maté el esqueleto abajo, maté el esqueleto abajo, ok, piroma, tumba ¿Qué va? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Hoy parte le puse el suelo, le alcancé a poner el suelo Abajo, maté el esqueleto abajo, ok, piroma, tumba ¿Qué va? ¡Uy! ¡Ah! Hoy parte le puse el suelo, le... Sí, 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 yo tengo, tengo una vara, weón ¡Ay, marita! ¡Ay, gonorrea, un gas, parce! Yo estaba saliéndome de la clase, ¡qué susto! ¡Por cuarzo rey! ¡Torres, un gas! ¡Gonorrea, hijueputa, susto, malparido! ¡Se imaginé que nos va a ir a matar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, gonorrea! ¡Ey! Se la clavó, se la clavó ¡Ey! ¿Qué va, papi? ¿Nos vamos a dar aquí o qué? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Cómo fueron vueltas, papi? ¿Dónde está? ¿Usted qué más quedó metido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se murió! ¡Se mató! 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 ¡Vos for comía, vamos for comía! ¡Bruz! ¡Azteca de chim, esqueleto de mierda! ¡Carrito rey! ¡Grande Tuluá! ¿Qué pasó? ¡Juego! ¡Qué grande! ¡Kiko! ¡Kiko ayudándose sin estar presente, dándome hierro! ¡Sí, Kiko es un grande! ¡Grande, Kiko! ¡Te amamos, Rey! ¡Kiko, grande! ¡Te queremos mucho! ¡Yay, yey! ¡Parkoury llegó hasta allá! ¿Qué fue? A ver, espera, espera, ahí se va a morir. No sé por qué quieres llegar ahí, pero bueno. ¡Ve a ver, a Torres! ¡Tiene que saltar y volver a morir! ¡Paco! ¡No, qué duele! ¡No fue en la casa! ¡No fue en la casa! ¡Ah! ¡Dañó el portal! ¡No! ¡No le mierda! ¡Venga! ¡Ah! ¡Sapó! ¡Sapo! ¡Ey, ya que están! ¡Paguen las pre-epolus! ¡Ah, hay un esqueleto! ¡No! ¡Un esqueleto en el portal! ¡Se fue para el mundo normal! ¡Un esqueleto se fue para el mundo normal! ¡Y Juanjo estaba alterando! ¡Qué puta risa, weón! ¡Muy, mis cosas! ¡Me trajo unas papas! ¡Muy, mis cosas! ¡Me va a matar un Blaze! ¡Un esqueleto! ¡Venga, venga, venga! ¡Muy, mis cosas! ¡No! ¡No! ¡No está nada, vao! ¡Se murió! ¡Uy, cucho! ¡Pillate ese pico! ¡Hombre! ¡Viene para arriba! ¡Viene para arriba! ¡Viene para arriba! ¡Uy, me asustó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mirado, eh! ¡Estaba a matar, oí! ¡Ah, está! ¡No, cabeza! ¡Casa! ¡Qué dice! ¡Cabeza, al fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La primera cabeza desde que jugamos Minecraft, weón! ¡Aaaah! ¡Me malí! ¿Qué le pasó? ¡Uy, bueno, recangalló, cucho! ¡Desde que jugamos Minecraft, weón! ¡Aaaah! ¡Me malí! ¡Marica! ¡Este marica todo emocionado, cucho! ¡Qué pecado! ¡No me digas que usted tenía la cabeza! ¡Sí, la tenía! ¡No! ¡Oh, ya, oh! ¿Ya sale? De mi casa, de mi gosofa. ¡Sí, ponga un verdadero tenés que a fallo! ¡No! ¡Sí, ponga un verdadero tenés que a fallo! ¡Also has... ¡Qué le pasó! ¿Qué fue eso? ¡Se murió! ¡Se cayó en la lava! ¡Tiro por mí! ¡Me morí, chaval! ¡Ay, me morí! ¡Mateo, mateo! ¡No, no, no! ¡Ah, fue puta! ¡Mustada! Ey, ayúdenme, Torres, Torres, si me guía, por favor, es que no, no sé qué... Me tiro, me tiro, me mató. ¡Mate uno! Lo mató, lo mataron, lo mataron, no jodas. Lo responsable. Bueno, para allá, bueno. Absolutamente, es la ley. Torres, ayúdenme. Ay, si lo matamos a la vez. Hijo de puta. Uuuu. No sé si conecto, que sea una grupo, que sea una grupo. Adiós. Juanjo, Juanjo, como mierda, Juanjo, Juanjo, Juanjo. Juanjo, Juanjo, Juanjo. Juanjo, Juanjo. A ver, a ver, a ver. A ver, escuchamos la negociación. Bueno, Payo, ¿qué me ofrece? ¿Qué? Déjame ver con esos hechos. ¿Qué ofrece? ¿De qué? La chimba, dime a la casa quieta. Hoy, Torres. No, no, no. Vea, hagamos algo. Vea, hagamos algo. Una pelea, una pelea justa entre usted y yo, así, eh. Vea, vea, ustedes dos se van a dar a puño sin armadura, sin nada, a puño. El que mate al otro, le estalla la casa. Así es. ¡Breve! ¡Breve! Uh, papi, tengo una idea, pues. Vamos, ponganle más piedras. Se vale comer, se vale comer. ¡Uy, sí sabe! ¡Ay, papi! ¡Uy, papi! ¡Posproba! No, 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 Juanjo, ¿qué por qué tiene un burbuas salvado? Ponela de Nicky Park en postproducción, en postproducción. Tengo mal presagio, tengo mal presagio. Mmm. Parce, parce, ¿te has comido una manzana de oro? ¡Que tengo mal presagio! ¡Payo, con más de comida, con más de comida. Tengo una sola chuleta de cerdo, pero toda la comida bien. ¡Qué humilde! ¡Más épico! Juanjo, 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 porque tiene burbujitas. ¿Qué son las burbujitas? ¿Qué son las burbujitas? ¿Qué son las burbujas, Payo? Son azules, son azules. Son azules. Azules, que tiene que ver con burbujas azules. ¡Ay, Juanjo, es un guarro! Es inspiración acuática. Juanjo, te comiste una... Juanjo, te comiste una... Juanjo, te comiste una manzana de oro, sapo. ¡No, no, las manzanas de oro! ¡Uy, qué asqueroso, se lo va a matar! Bueno, el día de hoy presenciaremos un duelo a muerte, el cual decidirá el futuro de las casas. Yo no tengo nada que saber. ¿Será Payo el noob el que ganará? ¿Será Juanjo el dañacazas el que ganará? ¡Doscurámoslo en 3, 2, 1, pelea! ¡Dale Payo, dale Payo! ¡Gané! ¡Qué rápido! No, más para... ¡Nia! ¡Lo quemé! ¡Se recupera! ¡Se recupera el chaval! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dale Payo! ¡Dale Payo! ¡Dale Payo! ¡Lo quemas, lo quemas! ¡Ay, Payo! ¡Ay, Payo! ¡Ay, Payo! ¡Ay, Payo! ¡Ay, Payo! ¡Quémelo! ¡Vamos! ¡Payo, Payo! ¡Eso es un paro! ¡Paya! ¡Cómo嫌! ¡Payo, Payo! Si le da la oportunidad de que saque las cosas de su casa ¡Que joder putrid dv... ¡Qué? ¿Qué dice? ¿Que dice? ¿Como que le quemé la casa si yo no tengo nada pa' quemar? Voy a dejarlas así tranquil Mira Payo despidiéndose de su casa Está diciendo hasta luego A los trozos de madera Que una vez fueron su hogar Que fueron forjados y cimentados poco a poco Donde él pensaba construir su futuro Payo ya tenía sueños Anhelos Inspiraciones Pero Todo lo bueno Tiene un final Mili con el atardecerito Bah Payo Se da cuenta de que no todo es para siempre Cae en cuenta De que las cosas bonitas de la vida Pueden llegar a finalizar A veces por un hijo de puta loco con dinamita O por un mechero sin corazón Ahora Payo permanecerá sin hogar Estará en búsqueda Lo que viene siendo una casa en la que forjar sus sueños Mientras el chupón de mierda está a su lado Mamá estaba en un momento emotivo Y así es como la casa del querido Payo llega a su final Final propiciado por la avaricia y la locura de Juan José Y sus labios chupones Así es como todo el esfuerzo de Payito Aunque es no bueno esto del Minecraft Un perro antes de que me las callen La mía puede llegar hasta el día del salto Yo solo digo que En algún momento me la va a pagar chupona Dale, dale Con toda confianza Con toda confianza Bueno amigos Vamos a ver en primer plano Como Uy como Rhea Pues quiere tocarle chimba Hasta luego casita de Payo No vuelvas nunca Uy madre que la quiezo Acá vamos a ver Uy parte Vamos a ver Que dice Que dice Como que le quemé la casa Si yo no tengo nada para quemar Voy a dejarla así